Vamos a tener una colección bastante interesante de más de 15 huellas de dinosaurios, si puedes levantar la otra parte maestra. Esta es muy interesante y muy valiosa, porque es la huella y allá está la huella del animal y esta es la contraruella. Así es como las encuentran los que están trabajando en una parte de izquierda.